Buenas noches. Oramos en clave de acción de gracias. Padre bueno, gracias por la vida y gracias por las estaciones. Gracias porque en las estaciones esperamos, a las estaciones llegamos, de ellas partimos. Gracias porque en las estaciones nos encontramos, nos disponemos hacia un destino, emprendemos viajes y los concluimos. Deseamos tener estaciones de luz y sentido, de encuentros y proyectos, de logros y llegadas. Deseamos tener a quien esperar con ganas en las estaciones de la vida. Tener con quien salir y quien nos espere en los viajes que hacemos con nuestro corazón, en los viajes que hacemos con nuestra mente, en los viajes que hacemos en las diferentes etapas de la vida, de alegría y de sufrimiento, de relación y de soledad, de ayuda y de necesidad. Gracias por las estaciones que nos hablan de vida en movimiento y de encuentro y espera. Amén. San Camilo ruega por nosotros.